Un tercio de la población que supera los 60 años al menos sufre una caída en su día a día. Puede ser un accidente doméstico, una caída por la calle, incluso una caída a nivel laboral. A raíz de esa información surgió la idea de trabajar el equilibrio pensando que esta cualidad influía directamente en el número de caídas. En la actualidad las caídas se trabajaban mediante entrenamiento de esa cualidad, precisamente, el equilibrio. Esto hacía que la mayor parte de los entrenamientos supusieran ejercicios con impacto y la población en su día a día no los integraba en su entrenamiento. Nos vamos a centrar en una población diana de mujeres que tienen más de 65 años. Pensamos que las mujeres a los 65 años cursan, además de esta falta de equilibrio, con patologías asociadas como pueden ser patologías lumbares por inestabilidad lumbopélvica o incluso patologías asociadas a la esfera uroginecológica como pueden ser incontinencias urinarias, asociadas en mucho caso a los partos que han sufrido o alteraciones sexuales. Para el diseño final de este programa de ejercicios, en un primer momento, vamos a contar con la colaboración de nuestros alumnos del grado de enfermería y del grado de fisioterapia para hacer un primer proyecto piloto con una preselección previa de entre 10 o 15 ejercicios que pensamos que influyan en la baleable del equilibrio y en la inestabilidad lumbopélvica para ponerlo en marcha con 10 sujetos de muestra y ver cómo se modifica con un entrenamiento de estos 10 o 15 ejercicios durante un periodo de tiempo de tres meses. De esta manera, implicamos al propio alumno para que realicen ya proyectos de investigación. Nuestra esperanza es que con un programa de ejercicios sencillo que implementen los usuarios en su día a día puedan mejorar principalmente el equilibrio y asociado a este la estabilidad lumbopélvica. De esta manera, podemos definir una serie de modificaciones que sufrirán los cuerpos en positivo como pueden ser, por ejemplo, una disminución del riesgo de caídas que pueden sufrir al año, una mejoría en el caso de que sufrieran de las incontinencias urinarias y asociado a ello también disfunciones sexuales y, sobre todo, prevenir algunos dolores como pueden ser molestias lumbares que suelen sufrir estas poblaciones de manera crónica. Todo ello gracias al aporte de la estabilidad lumbopélvica que generan dichos ejercicios. Así podemos resumir que la población en un futuro lo que sentirá es un incremento en su calidad de vida.